Muy bien, sean todos bienvenidos a una vuestra más en tutoriales.com En este caso nos encontramos en un nuevo video para enseñarles Cómo poner tu fondo personalizado, animado, con sonido o sin sonido Eso lo podés elegir vos Simplemente vamos a tener que descargar una bonita aplicación En este caso lo que elegimos fue un fondo de Fortnite Que es uno de los bailes El programa se llama Bpinks Video Fondos de Pantalla Van a buscar en Google Play No pesa mucho, pesa creo que 31 MB por ahí Instala enseguida Bueno, según el internet que tenga cada uno Después de eso lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación Yo estuve investigando un poquito Por eso el video está un poquito editado Porque estuve rato investigando Estuve buscando varias cosas No solo de Fortnite En este caso vamos a entrar al Fortnite Porque como que el Fortnite está muy arriba Ustedes mismos lo llevaron allá arriba Y bueno Así que buscamos Recuerden que ahí abajo tienen la lupa Para buscar lo que quieran Yo estuve buscando Rainbow Six Aunque Rainbow Six no hay mucho El fondo de pantalla lo pueden poner con sonido o sin sonido Eso les da una opción mismo del programa Lo que tienes que a la hora de descargar el fondo de pantalla Te va a pedir que descargues un Bpink TK Que es como un plugin Vamos a decirlo de alguna manera Que lo que hace es Como dice Como ven en pantalla Te hace ahorrar energía en el celular El audio Podés ponerlo La canción O no Eso es según Y circular la lista de reproducción ¿Qué quiere decir esto? Que podés compartir con tus amigos La lista de reproducción No pesa nada O sea, te lo instala muy rápidamente Y como pueden ver En pantalla Funciona perfectamente Yo probé un par nomás Un cel de Rainbow Six Lo que pasa es que el Rainbow Six Estaba dado vuelta Y se veía como Se había dado vuelta En un video Prácticamente O sea, es un video Y bueno Calculo yo que iba a dar alguna forma de editarlo Pero la verdad que no El programa lo que tiene Que está en inglés Sí señor Y como pueden ver Son como las 5 Casi 5 de la mañana Que estaba grabando esto Porque estaba viendo Redes sociales Y de repente Me apareció esto Y bueno Dije ¿Por qué no hacer un video? Puedes ponerle Fondo de pantallas animados Hay temas de todo Pueden buscar Tienen un buscador A la izquierda Abajo del círculo rojo Tienen un buscador Una lupa Y A la derecha Del lado derecho Del símbolo rojo Que tiene un más Que es agregar Ahí tienen los videos Ustedes van a cliquear ahí Y Este Ponen el video O el archivo De fondo de pantalla Les va a preguntar Si lo querés con audio O sin audio Yo lo puse con audio Y Automáticamente Va a estar ahí Después cuando vayan A cambiar Cuando quieran entrar A cambiar Este fondo de pantalla Mismo Desde el celular De la configuración Van a tener Los fondos Que tengan ustedes Y aparte Van a tener También van a tener Unos archivos Que se llaman TK Que son archivos Del programa Este mismo Que hoy Bueno Se convierte De alguna manera Lo que se llama Los videos O lo que fuese Un gif O lo que fuera O lo que fuese Mejor dicho ¿No? Está bien dicho ¿No? Está bien decidido Sí, creo que sí Pero bueno Sin más que agregar Espero que les haya servido Y como siempre digo No te olvides Le like, comparta Y suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau chau